También ha dado varios anuncios sobre el tema de las fronteras. Se acaba de nombrar la situación de cómo afecta al Estado Bolívar. Sabemos que Bolívar, Monagas, Anzuatey se estaban abasteciendo por la frontera de Brasil. ¿Cómo está afectando también estos anuncios sobre cierre y apertura de fronteras acá? Bueno, ahorita han hecho anuncios de todo tipo. Ahora que el Estado falló allá para enfrentar el vandalismo ocurrido en el Estado Bolívar. Y han anunciado, bueno, 200.000 claves. Han anunciado camiones que van a llevar alimentos para el Estado. Allá estamos sin gasolina también. Anunciaron que van a dispensar gasolina a diestra y siniestra con facilidad. Han anunciado de todo ahorita, en este instante. Para paliar o poner un paño caliente a la situación y al descontento popular. Es grave lo del Estado Bolívar. Es grave lo que vive Venezuela. Desde la causa R, nuestra solidaridad de corazón. Todos nuestros parlamentarios. Todos nuestros compañeros. Nuestra solidaridad con este país. Y soñamos y hoy en vísperas de Navidad nuestro compartir con el pueblo de y juro y jurar con nuestro pueblo que no vamos a descansar hasta no lograr ese cambio que el pueblo está deseando. Y es el llamado que hoy hacemos de esperanza, de soñar con un cambio, de continuar en esta lucha, la lucha pacífica, la movilización popular en el marco de la Constitución. Esa es la lucha que en este momento estamos convocando a todo nuestro pueblo para ver si superamos esta terrible situación del año 2017. Gracias por ver el video.